Estamos con Cristian Sarabia, Miss Coaching y actualmente el preparador de las misas de Espelarco 2015. Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. Y aquí estamos muy bien, esperando los resultados de este trabajo. Se trabaja una semana completa con las candidatas para que puedan lucir tan bien como se ven ahora. La preparación consiste en oratoria, clases de oratoria. Enseñarles a que caminen correctamente, a que se puedan enfrentar un jurado, a contestar, a ponerlas en situaciones complicadas para que aprendan a desarrollarlo bien. La idea es que lleguen a este minuto y sea natural, que parezca totalmente natural. Además que esta es una preparación que les sirve para la vida. Se les enseña desde cómo sentarse, cómo tomar un cigarro. Se les enseña a cómo sentarse en una mesa, así que les sirve para siempre. Así que más que el ser mil, se les enseña a ser más elegantes en la vida. Cristian, ¿qué te ha parecido el nivel de este año en comparación con los años anteriores? Es que todos los años son diferentes, todos los años son buenos. No hay ningún año mejor y peor. Son todos buenos. Son todos los años distintos. No puedo decirte cuál fue mejor. No se sabe. Pudimos conversar con las candidatas y nos decían lo que tú nos dices actualmente, el tema de que esto es más una experiencia de vida que un concurso para ellas. Es una experiencia de vida. Ellas entran como a un entrenamiento feroz, donde se les reta todo el día. Donde cuando tú les preguntas cuántas pollas hay en los pies, una no, falta entonces. Hay que sacrificarse, tienen que llorar y ahí estamos bien. Y cuando para ellas es natural, se les enseña, por decirte, ensayar las coreografías con un solo zapato. Por si se caen, por si se resfalan, hay que ensayar todo. Pero es una experiencia, es como una escuela. Es una escuela. Se les encierra durante una semana a prepararlas bien. Cristian, queremos agradecerte. Se ha notado el trabajo realizado por ti y por tu equipo. Y te dejamos las pantallas para que envíen un saludo a todos los pelarquinos. Un saludo a toda la gente de Pelarco, a las ex-mises, a las madres. Y invito a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que tienen que traer a sus hijas, no por ser reina, a aprender a estudiar, porque les va a servir para la vida. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita.